Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz martes. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en el estudio de KSDY Noticias y lista con todos los detalles de las condiciones climáticas que nos esperan aquí en San Diego. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la información? Aquí en San Diego podemos esperar temperaturas en los 88 grados Fahrenheit en las áreas de las montañas. En los valles continuarán entre los 85 y 86 grados. San Diego, Chulavista, 75. Tijuana, 77. En Oceanside, temperaturas más bajas con nubosidad en la zona por las mañanas. Es de 73 grados Fahrenheit para el día de mañana. Por zona podemos esperar temperaturas en los tres dígitos, 110 grados en los desiertos. Montañas 88, también soleado 85 para los valles con nubosidad parcial. Al igual que la costa, sin embargo, temperaturas más bajas en promedio de 73 grados Fahrenheit. Para el día de mañana podemos esperar temperaturas un poco más bajas. En promedio 69 se sentirá la temperatura parcialmente soleado. Mínimas de 66 a las 7 de la mañana. Máximas de 75 a las 3 de la tarde. Mínimas también de 70 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 74%. Veremos el amanecer a las 6.3 de la mañana. Y el atardecer a las 7.46 de la tarde. En el pronóstico extendido, mañana miércoles nos espera un día parcialmente soleado. De 75 la temperatura máxima, 67 la mínima. 79 y 80 este viernes y jueves, soleado para el jueves. También podemos esperar nubosidad para el viernes. De nueva cuenta, un clima soleado para el sábado. Temperaturas continuarán entre los 79 y 80 grados. También para la siguiente semana, entre 79 y 78. Mínimas que continuarán entre los 68 y 69 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Yo los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias.